Yo llegué del colegio, me comí mi hígado encebollado, la mitad, porque yo no comí esa vaina, me decían, si no se lo come, le, 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 porque la señora que trabaja en la casa era gaga, pero cuando te digo gaga, cuando te digo gaga, te digo que era poco hablar, poco hablar, poco hablar, porque imagínate tú, yo con una gaga. Entonces yo llegué, me comí mi vaina y ya que estaba en su novela allá, metí, me metí, fui, o sea, fui y me cambié, entonces aquí uno se ponía ropa de día, cuando uno estaba chiquito uno le ponía ropa para, ropa para pijama, ropa de día, ropa de parque, ropa de salir, ropa casual, mi mamá bestia de conjuntos. Mi infancia fue difícil, fue ruda, porque mi mamá bestia de conjuntos que compraban margarita en un mercado que se llama conejeros. Entonces mi mamá, conjuntos, mi amor de guacamaya, guacamaya con guacamaya chore, que venían juntos, venían camisa con chore por aquí, chore con camisa de botón. Entonces mi mamá me hace forma de dar las guacamayas, me da la de palmera, me da la de soles, la de nubes. ¿Te gustan los conjuntos de montaña? ¿Tú con 10 años? No sé, no sé. ¿Por qué me compras esos conjuntos? Porque el conjunto se ve bonito. Me da el conjunto de pelotas, me da el conjunto de soles, me da el conjunto de galletas, galletas arriba, galletas abajo. Entonces, me metían de conjunto para ir para el parque, me metían con el pelo así del medio lado, me iba para el parque de conjunto. Porque ya uno iba a salir. Entonces, ahora no, ahora las caras se visten, se ponen sarcillos, la mamá no deja que se exprese el pelo azul. ¿No te imaginas que tú le dijeras a tu mamá de los 80, me quiero pintar el pelo azul? La coñaza que te iban a dar. Yo te lo voy a poner azul, pero de un solo coñazo. Se te torna azul de coñazo. No, mira, y a uno le decían unas cosas, o sea, uno que además era la inocencia hecha gente. No esta vaina malandraje que hay ahora, que están todo el día pegados a un teléfono y saben todas las aplicaciones. No, olvídate de eso. Uno vio una porno y uno salió corriendo a la casa del señor. Yo me acuerdo la primera vez que vi una gente desnuda y sentí que el señor hizo... Ahora los niños ven porno de que estaban en la barriga. O sea, una vaina, la mamá está viendo porno y el niño en la barriga. ¿Qué tipo de fotografías son esas? Nosotros, nosotros, nosotros no nos tocamos el muñeco sino hasta no jodas. Hasta cuando el muñeco dijo, tómame de las manos. El muñeco te habló. Olvídate, nosotros, nosotros los 80, una pornografía eran unas revistas que la gente le arrancaba las hojas. Pavela hacía party. Olvídate de eso. Ahora los carajitos están todo el día metidos en el iPad y dicen, ¿cuánta verga ven que los papás no saben? Porque todo es que... Netflix Kids. ¿Verdad que yo no me meto en el otro después? Y saben la clave. Ta, 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 ta. Mi amor, si los carajitos saben depositar cheques por foto. Y la mamá como una idiota y que me dijeron que esta aplicación sirve. Y el carajito de dos años está viendo la vaina. Y le dice, dame acá, bruta. Acá se hace, pum. Está depositado. Inorante. No, no. Otra P es otra generación. Yo me acuerdo que cuando uno estaba chiquito, la mamá de uno hacía un cheque. Y bueno, pasé un cheque y buscaba un bolígrafo. Porque eso era prohibitivo. Tú nunca escribías un bolígrafo. Los niños escribían el lápiz, lápiz mongol. Y uno tenía tres sacapuntas distintos. El sacapunta de la casa. El sacapunta del colegio para prestar y el bueno. El de prestar era como un pote y luego el bueno era uno de metal. Que uno no sacaba. Porque si lo sacabas te lo jodían. Díganme cuando el idiota del vecino agarraba y soplaba. No. No me lo sople. Que se dañe el sacapunta. No me sople el sacapunta. Porque se quedaba la pelusa del lápiz y la gente idiota. Y uno decía, mira, Juan Carlos. No me vuelve a agarrar mi cartuchera. Que me acaba de soplar el sacapunta. En esa época no había doble sentido. Imagínate que tú digas hoy en un colegio. Me soplaste el sacapunta. Ay, vale. Ay, vale. Ay, vale. Esa es doble sentido. No existía en esa época. Y una, mira, la próxima vez que me vuelvo a soplar el sacapunta. Te voy a meter un coñazo. Para que aprendas a respetar. No es que el sacapunta es el que yo no presto, chico. Y tú me lo agarraste por falta de respeto. Uno, uno, yo me acuerdo que cuando la mamá, cuando mi mamá hacía cheque. Un cheque, un bolígrafo. Y uno veía como los adultos escribían en bolígrafo. Y uno decía, si se equivoca. Jode, un cheque. Era como una aina, era como algo muy de adulto. Un tropeo. Pero regreso. Porque es que me voy y no voy al punto. Pues me ciervo. Porque voy al punto del señor. Uno, yo llegué. Me metí el pomo de cuernecido para acá. Le metí mi pantalón y me fui para mi baño. Yo tenía baño y me entré en mi cuarto. Y me fui y lo puse ahí. Y con la idea de la señora. Cuando lo estés echando en el balde. La tapita. Pones todas esas palabras que quieres que ocurran en tu vida. Y le decía, mi amor, prosperidad, amor, una nueva vida, que tu hijo esté bien. Y todas esas huevonadas. Entonces yo decía, Johar, las palabras son álgebra de Valdor. Geografía inglés. Historia de Venezuela. Historia universal. Literatura. Que te vuelvas un hombre de sapiencia. Un hombre de cultura, de crítica. Un hombre de cerebro avanzado. Todas esas huevonadas. Entonces yo agarré, volví a la cocina. La señora seguía viendo la novela. Y me metí las 10 pastillas de azul de metilino también he hecho, Juan. Y ella, ¿qué, qué, qué? Una cosa que estoy haciendo. Porque yo sabía que iba a preguntar una cosa. Y me fui y me encerré en mi baño. Me puse mi música de la época, que era Guns N' Roses. Cállate la boca. El disco azul. Puse mi disco en mi CD player. Los caritos ya no saben qué coño es eso. Mi CD player, que eso uno lo veía como una aina súper avanzada. Como esa aina rodada. Y una vez se lo veía así para ver como eso. Qué moderno. Se oye, pero así como un CD. Qué arrecho. Porque uno venía del long play. Uno venía del picó. Que le decían, vaya yo, Harry. Me hace fuera y me voltea el disco de los melódicos. Vaya. Que quiero que... Y búsqueme el segundo tema. Primero, no. El segundo tema que es ese de Diablo. Y empezaba a sonar. Ahí viene. Y nada lo detiene. Se acerca. Caricia. Y uno bailando el álpico. Cuidado. Que viene. Ya. Tiene la sajana. Y uno con los adultos. Uno dándole todo con todo. Yo me acuerdo que puse mi música. Y agarré mi balde. El balde que usaban. Que le ponían Nevex y jabón azul. Para aclarar la ropa blanca. No estaban ahorita remojando. Y me lo llevé. Para mi cuarto. Puse mi música. Y me bañé. Con mi jabón Moncler. De toda la vida. Gua, 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 gua. Me baño. Porque sabes que uno se bañaba siempre temprano. O cuando uno estaba chiquito. Existía eso de que no te vayas a bañar después de las 7 de la noche. Porque viene el sereno y te mata. Uno tenía muchos peligros en esa época. Ya el sereno no existe. Porque además uno vive en un país como este. En una ciudad como esta. Que es un calorón afuera. Y aquí adentro. Bueno, ahorita no está congelado. Pero uno entra a ese lobby. Y uno se le frunza el culo. Uno viene de un calorón. Que uno viene como estallado. Y de repente. O sea, una vaina. Antes eso mataba gente. Porque era el sereno que bajaba en la noche. Y el sereno buscaba siempre como un cuchillo. Y buscaba a todos los niños chiquitos. Que se habían recién bañado con el pelo mojado. Y guau. Muerto el niño. Siempre es un peligro. El sereno va a venir y va a matarnos. Tú sabías que bañase tipo cuatro de la tarde. Cinco de la tarde. En que se fuese el sol. Entonces me fui a bañar. Pan. Y termino de bañarme. Cierro mi ducha. Guau, guau, guau. Y empiezo a pensar en todas las palabras de la señora. Que le he dicho a mi mamá. De esto, de que ello, no sé qué. Entonces yo dije, claro. Pero es que yo tenía tres materias malas. Mi ignorancia era fuerte. Atrevida. Iba a perder el año. Entonces ya mi mamá tenía una amenaza sobre mí. De muerte. De que me iba a caer coñazo hasta el final de los tiempos. Entonces yo agarré. Llené el balde de agua. Y agarré el pomo de cuernes ciervos. De amoníaco. Y no le eché una tapita. Porque dije, mi ignorancia es de raíz. Esto no sale con una tapita. Esto es un trabajo más profundo. Esto es un trabajo más de búsqueda. Esto es un trabajo que tiene que ir profundo en mi corazón. En mi alma. En mi cerebro. Y agarré y le eché un chorro. Y dije, yo, Harry, si tú te vas a dar con todo. Porque vas a estar con este, con esta. No, tú no puedes estar ante la ignorancia. Tú no puedes estar con pichirrería. Tú tienes que darle con todo. Y acabar con esa ignorancia para siempre. Y agarré y le eché el pot entero.